Con la cantidad tan brutal de contenido que hemos tenido estas semanas con Black Ops 6, creo que ya olvidamos uno de los mayores bombazos en la historia de la saga Call of Duty, como lo es la revelación del final secreto de la campaña de Modern Warfare 3. Para el que no sepa de lo que estoy hablando, hace un par de semanas publiqué un video en el que les expliqué la historia completa detrás de este final y cómo se consiguió acceder a él después de 13 años y muchísimas más cosas que estuve ahí explicando. Ya les digo que si no se han enterado, vayan a ver ese video porque ahí explico la situación a fondo. Ahora, pongámonos en situación, recordemos cuál era ese final de Modern Warfare 3 que involucraba al misterioso hombre sombra de Dubai. ¡Gracias! 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 Bien, creo que ya todos estamos en la misma página. Cuando salió este final, sin dudas nos tomó a todos desprevenidos. Y con el revuelo de Black Ops 6, es poco lo que hemos podido dedicarle a hablar sobre ese final, que como dije, tiene que ser una de las mayores piezas de información en la historia de Call of Duty. En la saga, es verdad que siempre ha habido dataminers que logran extraer ciertas cosas del código fuente y de los juegos, y así nos enteramos de muchas cosas. Pero esto fue brutal, como dije, tiene que ser junto a la revelación del Call of Duty Future Warfare, lo más grande que hayamos tenido en materia de filtraciones. Es increíble que pudieran armar una escena casi completa desde cero, pero eso no es lo que quiero tratar en el video de hoy. Lo que quiero que abarquemos, y en donde reside para mí la importancia de esta escena, es que funciona como el final más trágico y a la vez perfecto que los de Infinity Ward pudieron imaginar para Modern Warfare 3. Y me explico. Cuando vi este final, todos empezamos a crear todo tipo de teorías. Si van a la caja de comentarios del video que hice antes sobre el tema, se darán cuenta que las cosas se pusieron realmente salvajes. Todo el mundo empezó a sacar nombres de personas a lo loco, tratando todos de adivinar cuál era la identidad del misterioso hombre sombra de Dubai. Pero, y no busco ofender a nadie con esto, creo que la teoría de la muerte es la mejor de todas. Para hacer un resumen, en mi video anterior planteé que tendría mucho sentido que esa presencia ominosa que vimos no se tratará de nadie más que la muerte. La muerte encarnada en un hombre. Por eso no tenemos que rompernos la cabeza pensando en quién puede ser. Muchos incluso pensaron que podría ser algún personaje de la saga Black Ops o algo así. Pero yo creo que todo es mucho más sencillo que eso. Creo que simplemente estamos viendo la última mirada que la muerte le dedicaría a Price, como muestra de respeto a un hombre que la había esquivado tantas veces. Ahora, en mi video anterior me fui por el camino más optimista que encontré, diciendo que la presencia de la muerte aquí era una manera de decirle que dejaría de acosarlo por un tiempo al pobre Price. Pensemos que desde que comenzó esta trilogía Modern Warfare, el capitán ha cargado con la sombra de la muerte a sus espaldas. Así que esta aparición encarnada servía para marcar un punto y aparte, el darle la oportunidad a Price de vivir de forma plena los años que le quedaran, teniendo que sufrir por la falta de sus hermanos de armas, sí, pero pudiendo honrarlos y honrando su sacrificio viviendo de la mejor manera que pudiera. Pero creo que fui demasiado optimista en ese final. Realmente adoro al capitán Price, es uno de mis personajes favoritos de toda la saga y de los que más cariño puedo llegar a tener en los videojuegos en general. Por eso, realmente quería que tuviera un final alejado del final que suelen tener las leyendas. Quería que tuviera un final feliz. La cosa es que no podemos ignorar la realidad, mis amigos. La vida es la que es y las cosas son las que son. En ese video ignore un detalle importantísimo y quiero que ustedes lo vean por sí mismos. Gracias por ver el video. No sé cómo no lo vi en un primer momento, la verdad. Creo que el optimismo me cegó, pero está más que claro. Price suelta su puro, se desvanece, su pulso se desploma y finalmente cierra los ojos. Así es, amigos. Muchos de ustedes me hicieron caer en cuenta de ello y siento ser el mensajero de estas cosas, pero el capitán Price se nos fue. Esta cinemática no es otra cosa, sino nuestra despedida del viejo universo Modern Warfare. Creo que siempre nos quedó la duda de cómo hubiera sido un Modern Warfare 4. Infinity Ward sabía que, si no mostraban explícitamente lo sucedido con Price, siempre tendríamos esa ilusión latente de cómo pudo haber continuado la historia de uno de los más grandes héroes. Creo que en parte por eso eliminaron este final. El final de la trilogía Modern Warfare tenía que ser un suceso legendario, terminar la historia de esta grandiosa franquicia en una nota altísima. Por eso originalmente lo único que vimos fue a Price, satisfecho por su victoria. Pero este final extendido no nos muestra otra cosa que la muerte del capitán Price. Y por más que nos duela, creo que es lo mejor que podía pasar. ¿Saben? La mejor conclusión que podía tener este universo. Piénsenlo así. La aparición de este hombre sombra puede sorprender a muchos, pero creo que, muy en el fondo, todos conocemos a este bastardo a la perfección. Es el mismo que se llevó a los Marines, a Griggs, a Gas. Es el mismo que se nos apareció en Rusia para llevarse a Ghost y a Roach. El mismo que le susurraba al oído a Soap cuando estuvo a punto de irse al otro lado. El mismo que se llevó de nuestro lado a nuestro querido Johnny. Que se llevó al valiente Sandman y al equipo Metal. Esta sombra no tiene una cara visible para Price, pero porque todos ya conocemos su rostro. Lo hemos visto una y mil veces delante nuestro en esta franquicia. Tanto en aliados como en enemigos. La aparición de este sujeto es poética, porque es para llevarse al último de todos, al mejor de todos los tiempos. Este universo comenzó con Price y desde allí empezó a acecharlo y terminó con él, destruyendo al último de sus enemigos. La cosa es que cuando acabas con todos, solo queda alguien por ser destruido. Esta revelación nos llega en un momento durísimo, a decir verdad. La saga Modern Warfare está en el peor momento que le habíamos visto jamás. Está en una decadencia completa y sin frenos y no hay nada que nosotros podamos hacer para evitarlo. Al final de Modern Warfare 3 de 2011, Price fue el único que quedaba en pie. Y en 2019 apareció para rescatarnos otra vez. Pero ahora tenemos esta triste excusa de personaje. Y creo que todos ya hemos visto suficiente, más de lo que teníamos que ver. Todos hubiéramos preferido que jamás iniciaran este nuevo universo para empezar. Alguien dijo que uno se muere a tiempo para ser un héroe, o se vive lo suficiente como para ser un villano. Y fue lo que le pasó a la saga Modern Warfare. Si hubiera terminado por allá en 2011, hubiera sido perfecto. Pero ahora lo continuaron y hemos tenido que ver el estado más bochornoso de una franquicia a la que amábamos tanto. Por eso valoro muchísimo el final secreto de Warfare 3. No era justo que, después de todo lo que habíamos vivido, Price siguiera ahí. Y tuviera que aguantar una brutal deshonra. Al final, me gusta más pensar que la muerte se le apareció, dispuesta a reclamar al último de los nuestros que quedaban con vida. Price había vivido demasiado, y hubiera sido una carga muy pesada el vivir sabiendo que sus amigos, que sus hermanos, no lo hicieron. Ahí tienes a Woods, que se pasó muchísimos años con el perpetuo castigo de haber perdido a su mejor amigo. Nadie se merece una vida como esa, mucho menos Price. Por eso me tranquiliza que se vaya, que por fin descanse. Es como el cierre de un ciclo. No solo para él como personaje, sino para nosotros como jugadores. Vivimos este universo al lado de nuestros personajes favoritos. Disfrutamos de las mejores misiones. Creamos memorias únicas. Este final, que a efectos prácticos, tiene que ser el final de una de las mejores trilogías de la historia de los videojuegos, solo me confirma una cosa. Y es que yo solo conozco a un Capitán Price. El mismo que lo dio todo por nosotros desde el inicio. Ese que nos vio crecer. Que nos acompañó durante tanto tiempo. Tantas partidas. Terminamos haciéndonos compañía mutuamente. Acompañándonos. Nosotros crecimos ante sus ojos. Y al final nos volvimos tan grandes. No importa cuántos años tuvieran que pasar. Pero crecimos tanto que estamos listos para verlo partir. Al final del día, él dio su vida para entretenernos. Y lo sigue haciendo. Por eso, a pesar de que quería hacerlo, no me puedo despedir del Capitán Price. El Hombre Sombra puede llevárselo las veces que quiera. Makarov puede intentar matarlo las veces que sean necesarias. Shepard puede darle tantas palizas como quiera. Pero Price siempre estará junto a nosotros. Ya forma parte de nosotros. Y la historia de este gran hombre nunca terminará mientras estemos aquellos que lo recordemos. Que vivamos orgullosos de haberlo conocido. Gracias Capitán Price, hasta cuando nos volvamos a encontrar. Y la historia de este gran hombre nunca significó mucho. Era un video que sí o sí tenía que hacer, ya lo había pensado, pero todo el asunto de Black Ops 6 me tuvo bastante ocupado y no había encontrado un buen momento hasta ahora, por eso hago este pequeño desahogo. Sé que a todos nos pone bastante tristes el hecho de que un personaje tan querido muera, y no soy de las personas que creen en el cielo, así que intenté verlo de la mejor manera posible. Ya sé que es solo un personaje y que lo estoy exagerando todo, pero de verdad siento que este legendario bigotón ha tenido un gran impacto en mí. Y no creo que sea el único, pero ahí se hizo ese tipo de personajes que marcan a una generación entera, así que sentí que se merecía un tributo digno, y eso fue lo que salió. Ahora quiero saber ustedes qué piensan amigos, varios de ustedes fueron los que me comentaron esto y los que me hicieron reflexionar, así que les agradezco y por eso les pido que me dejen sus opiniones abajo en los comentarios. ¿Qué opinan de todo este tema? Sé que algunos se me pondrán tristes, pero bueno, es lo que hay, parte de la felicidad es saber que hay tristeza por ahí. Pero bueno, no me quiero poner con pendejadas existenciales. Quiero mandarle un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio. Y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartida ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más contenido como este. Espero que no tan lacrimógeno la verdad, porque hasta yo me emocioné haciendo este guión, pero bueno, creo que todos disfrutamos con esto. Eso fue todo por mi parte, muchísimas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Recuerden que yo soy J.Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós.